Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends y por supuesto un nuevo partido de V3, de Vampire, muchos lo esperabais, vamos allá. Y bueno si, trabajamos contra reloj, estamos ahí trabajando duramente junto con las 5 canteras y el equipo principal para poder volver con más fuerza, como siempre, lo que todos los fans, todos los seguidores del equipo esperan. Así que bueno, tengan paciencia porque poco a poco, después de probar y hacer cosas, vamos a conseguir traeros lo que todo el mundo espera. Y bueno ya hay algunos que hasta tienen prisa por medir las fuerzas. Bueno voy a presentar al roster de hoy, hoy yo en mi lugar, aquí Maka, el señor Maka, yo de Granger, tenemos al tío Sanks, al capitán, tenemos a Colite, tenemos a Computer y tenemos a Zops. El último fichaje, un chaval extranjero, un chaval francés, que lo hace fenomenal con los support. Así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal les parece el partido. Bueno, tengo que decir que yo fui allí un poco a ciegas, ¿no? Me estuvieron explicando las rotaciones antes de empezar, yo no soy un jugador experimentado. Simplemente me fui para echar la partida y me dijeron, tú al top, que ya subiremos, tú, ahí yo ahí como ven como me reparto yo de palos con el Claudio. Pero bueno, mi partida no la tengan en cuenta, yo lo jugué como mejor pude y fui obedeciendo las órdenes de ellos, que por cierto, me causa mucha dificultad jugar a ese nivel ya. Supongo que incluso más alto nivel será complicado, pero bueno, ahí ven como hacen la rotación, el 1-3-1 típico que se está viendo en todos, que casi todo el mundo lo está haciendo. Y bueno, ahí llega toda la caballería, hacen la rotación, llegan al cangrejo y me dicen, Maka, tú, ahora para abajo, ahora para abajo, yo para abajo, para el medio, pero si esto, no, para el medio, ahora para el medio, ¿no? Y cubre ahí, cuidado que te van a pillar por el camino, bueno, yo me voy para el medio. Y bueno, vamos a ver arriba, yo me voy a enfocar poco, quiero verlos a ellos, la verdad es que yo estoy ahí un poco de lastre, pero no pasa nada. Bueno, Zoops por ahí, intenta zonear por detrás, el Diveo va llegando en camino, ahí llega toda la caballería, han decidido subir, han decidido no ir abajo a hacer lo propio, generalmente los equipos hacen lo mismo que los otros, hacen también el 4 para abajo, pero bueno, en este caso no. Ahí entran ahí, primera sangre para Vampire, se la han acabado llevando ahí, se la ha llevado el buen Sanks con su Grok, sigue metiendo ahí a Colite, ha llegado al ulti, y ahí ya reparte, pero otra kill para el tío Sanks, ahí se acaban llevando a Rafaela, pero no pasa nada, kill para Rafaela de regalo, por haber muerto, por haber cedido tu vida. Llega Claudio, le mete con todo, le está metiendo a Ibinduro, pero a Colite ya llevaba el ulti, y ahí reparten, cuidado el zarpazo de Sanks, cuidado el zarpazo ese de Grok, le mete otra vez otro zarpazo, tira el ulti, y hasta luego, 5-1 en el marcador, minuto 2 de partido, y eso es una jugada de libro, estudiada, ellos, yo estaba en el Discord, y ellos lo decían con una tranquilidad, como que era lo que, no sé, como era lo que se esperaba que ocurriera, y yo decía, joder, pero si yo tengo, si yo estaba en el medio, no estaba participando, ahí me pueden ver, y yo ya tenía el corazón en un puño, entonces, me dejaron impresionado, la verdad, me gusta jugar con ellos para comprender estas cosas, pero mi pretensión es que en el hueco donde estoy yo, haya otro pedazo de jugador, y muy pronto lo van a ver, ya saben, tenemos a Black Jacks, tenemos a Andrew, tenemos a Adri, tenemos a Manke, tenemos a un montón de gente, a Nair, hay varios jugadores, y además las 6 canteras, hay otra kill que se llevan, reventada contra la pared, sí señor, y hay Tortuguita, que asegura el tío Macca, muy bien, Tortuguito, para el equipo de V3, el tío Macca que se la llevó ahí bien fresca, que estuvo a punto de robarla, pero no la consiguieron robar, porque aseguré ahí con la primera de Granger, que eso es puturru de foie, y bueno, por ahí un poco la presión, siguen presionando, la cosa va buena, 8-1 en el marcador, y como estaba diciendo, tenemos 5 canteras más el sexto equipo, que es el principal, donde van los mejores jugadores, otra kill por ahí para el equipo Vampire, y lo que quiero decir con esto es que posiblemente de todas esas canteras salgan un montón de jugadores buenos, que iremos probando, todos saben que hemos tenido que volver a los orígenes de V3, hemos tenido que volver abajo del todo, a rehacer todo, todo el sistema, todas las canteras, todas las pretensiones, en fin, ya saben lo que ocurrió, no les puedo yo hablar más, porque ya todo el mundo lo conoce, y si no lo conocen, sigan la historia del canal, que seguro que hay por ahí información y datos, pregunten, investiguen, el caso, cuidado Toretto, me tengo todo ahí, cuidado computer, tira el ulti y se tiene que marchar, yo voy combinando, casteo, y que me perdí la kill mía, donde estaba ahí, me perdí la kill, bueno, no pasa nada, lo que quiero decir con esto es que V3 se está poniendo las pilas, que poco a poco irá sacando un equipo bien potente, que hay mucha gente que tiene prisa ya por jugar, y oye, tengan paciencia hombre, tengan paciencia con los versus, que muchos de ustedes llevan años ya entrenando juntos, como es que tienen tantas ganas ya de medirse las fuerzas con V3, déjennos unos meses que entrenemos, uno poquico, en fin, ya saben, Double Kill para Colite, uno de los jugadores más talentosos que ha llegado en esta última jornada, la verdad es que desconocía de este jugador, y la verdad es que llegó por mediación de Andrew, que está haciendo un fantástico trabajo con las canteras y con el equipo, en fin, gestión, es el actual director deportivo de V3, y mucha gente que ha ido ahí flameando, esos jugadores son malos, tal cual, esto lo otro, tengan paciencia hombre, tengan paciencia, si van a acabar llorando como todos, si van a acabar perdiendo las partidas como todos, si solo es cuestión de tiempo, si nosotros ya sabemos la fórmula para crear un equipo ganador, si solo tenemos que repetir lo que hicimos en el pasado, ustedes tengan paciencia que llegará, que solo dicen que la muerte está tan segura de su éxito, que te da toda una vida de ventaja, pues nosotros nos pasa igual, que estamos tan seguros de que al final el equipo será un equipo ganador, que te damos todo el tiempo que quieras, tú tranquilo, déjanos, danos, ten paciencia hombre, que ya llegará tu paliza, tranquilo, que con lo mismo cuando llegue el día, lo mismo ya habéis disbaneado, ya no soy equipo, así que tengan paciencia hombre, bueno, en fin, 13-1 el marcador, 14-1 por ahí, acolite super grande, ahí metiendo sans, double kill para Lunox, que ahí metiendo de todo, vamos, ese caballo, eso es originante, pero si vais, 15-1, pero ¿dónde vais? 16, otra kill para esa altiomaca, y que es que me la robaste, triple kill para Lunox, y atención señores, porque esto ya, esto ya puede ser considerado violación, ya puede salir en páginas de adultos, ya puede salir con el, con el anuncio al principio de YouTube, de que cuidado, que esto es para mayores de 18 años, eh, esto ya es sexo duro, esto ya es cuidado con lo que hacemos con este vídeo, bueno, ahí murió, ahí se la jugó, ahí se la lió, se metió ahí, se creció, se quedó acolite, pero no pasa nada, porque lleva ya un 7-1-11, está, está prendido, está hasta arriba, está bien calgado de kills, así que bueno, esto es una partida de ayer, ayer jugamos varias, tuvimos bastantes partidas buenas, y luego ellos se quedaron jugando, esta fue la primera, y dije yo, bueno, esta, la que yo jugué ahí un poco más de aquella forma, digo, bueno, venga, va, vamos a enseñársela a los seguidores, vamos a enseñarle a las accionistas de V3, a esos fans que quieren saber cómo se encuentra el equipo, en qué estado no se encuentra, cómo, cómo está funcionando, si, si la maquinaria está engrasada, si funciona, si no funciona, yo les traigo aquí un poquito de material para que a ustedes se, se les vaya haciendo la boca agua, un aperitivo, tranquilos que llegará, por cierto, en noviembre, torneo europeo, ahí vamos a estar, dando guerra como los que más, con todas las squads, con las seis squads de Vampire, y mucha gente me lo ha dicho, Vampire en Latinoamérica, maca, que lo que, cuando, digo, bueno, escuchen, si alguien de ustedes tiene ahí algún proyecto bueno y se compromete a ser el responsable de ese proyecto, proyecto bueno me refiero a jugadores serios, no jugadores que disbanean, o gente que no quiere jugar, o que discute, que flamea, esas cosas no nos gustan, un proyecto serio en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Brasil, en donde sea, ustedes donde quieran, en Chile, en Perú, en Bolivia, nos da igual, nos da igual, si son buena gente, si son jugadores buenos y tienen un proyecto serio, hablen conmigo, y si se quieren encargar de él, ustedes podrán ir en nombre de Vampire a donde deseen, tendrán las puertas abiertas. Bueno, ahí entra todo el equipo, vamos a seguir con el casteo, estoy intentando combinar un poco ambas cosas, es una partida un poco distinta, pero bueno, hoy también, si le doy el casteo puro y duro con esta pedazo violada, pues tampoco tiene gracia, mira, 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 madre mía la que le está dando, como ha estampado contra el Nexo, ese Johnson está prácticamente reventado, se va para base, aún así todos lo están intentando, bien por el equipo rojo que está teniendo más moral que el Alcoyano, que dice que iba perdiendo 10-0 en un partido de fútbol, y aún decía, vamos que podemos, pues ese es el Alcoyano, pues estos son igual, van perdiendo 26-3 y aún dicen, vamos que podemos, ¿qué opinan de esa gente? ¿no? Que en estos puntos de partida, eso es lícito, es valeroso, es de valientes o es de retarse, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿no? Cuando vas perdiendo 26-3 y dices, no, no, juguemos más, no surrenden, ¿cómo que no, hermano? Que estás perdiendo horas de tu vida, que tu vida es más valiosa que el honor, tu vida es más valiosa que el honor, no, jugamos hasta el final, mentira, surrendea y empiézate otra, que ya tan apalizado, en fin, no sé, yo opino así, pero bueno, vamos a ver ahí, entra Sanz, vaya zarpazo con Grok, es que mete muchísimo, es que quizás es el mejor tanque, sin duda, no sé, no sé, es que tengo dudas, tengo el corazón dividido con Kufra, pero, pero es que Grok es tan fuerte, es que mete tanto, es que tiene un control tan de la partida, que bien jugado, es que es horrible, horrible. Bueno, ¿qué opinan de la vuelta de Sanz y Computer? Dos viejos pesos pesados, dos clásicos del equipo, que han vuelto, Sanz estaba trabajando fuera en el extranjero, estaba trabajando por allá, por la parte de Asia, y ha vuelto con mucha energía, le falta coger un poquito de fuerza, le falta coger un poquito de rodaje, obviamente, porque llevan unos meses sin jugar, Computer también estaba desanimadillo, y bueno, se habló con él y dijo, Computer, vuelve, que vamos a sacar un nuevo V3, y él dijo, pues claro que sí, Maka, vamos para allá. Y bueno, y los demás jugadores los estamos conociendo, y poco a poco, y nuevos fichajes, y de todo, ya saben, esto funciona así, ya lo hicimos en el pasado, y bueno, es algo natural, los jugadores son los que van rotando en los equipos, los equipos, la filosofía de hacer las cosas, la manera, la fórmula, ¿sabéis? Es un poco lo que la gente sigue, ¿no? El club, ¿no? Ya sabéis, en el fútbol, pues, el Real Madrid, ahora estaba Cristiano, ahora se va la Juventus, luego se va el otro, en fin, ¿qué os voy a explicar? Son equipos deportivos, es algo más allá que los clanes de amigos y esas cosas, ¿no? Y nosotros, pues bueno, nos toca volver a remontar, ¿no? Es como cuando el Barça fue tan inganable, ¿no? ¿Os acordáis del Barça de Ronaldinho, y luego se fue Ronaldinho, y vino Zlatan, y luego Zlatan no salió igual de bien, y luego ganaron tal, y luego ganaron cual, en fin, ya saben, pues, lo típico, ¿qué les voy a contar? Que, bueno, que tenemos que tener confianza en este pedazo de equipo, en la manera de hacer las cosas, que yo tengo plena confianza en ellos, que sé que van a conseguir ser uno de los mejores equipos del juego, Maniac para Computer, y GG. ¿Cómo hago ahí las mezclas ahí de casteo con rollaco ahí de tostón, en fin? Bueno, ustedes saben. Me gusta comunicarme con ustedes, me gusta darles mis inquietudes y mis cosas. Ya saben, 3-32, partida acá para el tío Mac ahí que se llevó, que tuvo la suerte de jugar con estos jugadores y aprender un poquito más del juego. La verdad es que luego me eché un arranque y me pareció hasta facilito, porque después de la tensión que tuve jugando con ellos, es que es increíble. ¿Cómo, cómo? En fin, no lo puedo explicar, se tiene que sentir. Y siento como que los jugadores llevaron alegría de que yo jugara, aunque yo me sintiera como un lastre, pero sentí que había ahí apoyo y cariño, así que me moló, me moló. Y bueno, señores, más cosas. Por aquí, el sábado 19, la actuación. Les espero a todo el mundo que pueda presentarse. Espero pegarme una fiesta bien gorda con ustedes, conocernos en persona, pegarnos las cantaicas de las canciones. Todos los seguidores de todo nuestro trabajo musical, les esperamos el día 19 de octubre en la sala Music en Petrer, allí, por 3 euritos, se pasan y nos lo vamos a pasar bien divertido, bien chido. Toda la gente de aquí, de alrededores, que no se lo pierdan, en serio. Va a ser único, va a ser un pedazo de concierto. Y bueno, es el primero de todos los que vamos a hacer, el primero que hacemos nosotros. Por lo tanto, va a ser nuestro debut en la escena. Va a ser bonito, así que esperamos todo el calor y todo el apoyo de ustedes allí. Y bueno, sin más, ha sido un verdadero placer enseñarles las novedades, la evolución del equipo de V3, que obviamente en los próximos vídeos tendrá otras formaciones, otros jugadores, traeremos otro tipo de estrategias, de picks, en fin. Va a cambiar mucho, pero bueno, esta es una de las actualizaciones del momento en el que andamos, para que ustedes, esos seguidores fieles de Vampire de V3, estén al tanto de las evoluciones y de las cosas, de las movidas. Para mí ha sido un verdadero placer, espero que hayan disfrutado con el vídeo. Nos vemos en el siguiente y como siempre digo, ¡vamos que nos vamos!